En la colonia Llano de Sula del sector Rivera Hernández, la Dirección Policial de Investigación en DPI, acompañada por los Tigres, así también como por la Policía Preventiva, realizaron diferentes operativos en búsqueda de personas que estarían involucradas en algunas acciones ilícitas. Se capturaron a varios jóvenes a quienes se les está investigando por algunas acciones ilícitas que habrían cometido, pero serán hasta poder concluir las mismas que van a determinar si en efecto habrían participado. Los Tigres fueron los encargados de realizar los allanamientos. Recordemos que en los últimos días se han dado algunos hechos lamentables en donde podríamos determinar cuatro personas que se han encontrado embolsadas en diferentes lugares del sector de San Pedro Sula. Es por ello que múltiples operaciones policiales se van a estar llevando a cabo como saturaciones para poder determinar capturas de personas que estuvieran ligadas a diferentes delitos y vinculadas a bandas criminales o estructuras criminales como ser maras y pandillas. En el sector de la Riviera Hernández se han llevado a cabo varias operaciones policiales de allanamiento para poder ubicar, asimismo identificar a personas que estuvieran involucradas en estos mismos hechos, particularmente para poder ponerlos a la orden de la justicia competente mediante órdenes de aprehensiones que han dictaminado por parte del Ministerio Público en apoyo con la Dirección Policial de Investigación y lo que refiere directamente a la unidad Tigre de nuestra Policía Nacional. Bueno, los últimos hechos directamente tanto a las personas que se han encontrado en esta situación, como le podemos llamar en el agro popular como embolsado, directamente en otros delitos como el narcomenudeo y extorsión particularmente en ese sentido. Bueno, es que no podríamos determinarlos como hechos aislados. Recordemos que en varias situaciones se datan estadísticas particularmente, ha bajado la incidencia delincuencial, lo que pasa que cuando se suceden este tipo de hechos son latentes por las acciones que cometen este tipo de personas, con atrocidad, con situaciones con saña, y por ende pues la población siente temor, siente miedo, pero la confianza en su Policía Nacional está para poder establecer que las múltiples operaciones van en camino para poder beneficiar, para garantizar la paz y la tranquilidad de todos los hondureños. Y cuando de noticias se tratan, al 6 siempre es primero, les informó Edio Andino.